Es viernes y el cuerpo lo sabe, por eso aplicaciones que no sabías que necesitabas parte 9 Te explico Primero que nada entra a la App Store o Play Store En la barra de búsqueda escribió lo siguiente Vas a buscar Game of Shots y vas a descargar esta aplicación Al momento de abrirla te vas a dar cuenta que aquí te aparecen un montón de juegos Desde Yo Nunca Nunca, Verdado Reto O este que llama mucho mi atención que es el Duelo Utilico Donde dos jugadores tendrán que poner el dedo y el que se acerque más a cero Será el ganador Dejen en los comentarios cuál fue tu favorito y no olvides seguirme para más de tecnología